Para acá enfrente Rubén, por favor, ustedes ya se acomodaron ahí, no hay ningún problema. Eso, ándenles, gracias. Ahí Héctor también pues con su niña, tienen que estar ahí a la salida casi, pero está bien. Muy bien. Entonces saluda a alguien y dile, somos VIP nosotros aquí. Y los de a los lados también son VIP. Es más, toda la iglesia es VIP. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Somos especiales de Dios o cómo te sientes. ¿Sí? Somos fifís espirituales. Bueno, le damos gracias a Dios. Hoy ha bajado un poco la asistencia. Ya hemos, comprendemos que tal vez el puente, hoy siempre sucede, cada año estos puentes son. Ya no sé si son para bendición o no los puentecitos, pero yo creo que también es bueno, ¿verdad? Que la familia salga, se pasen, se convivan. Y eso está muy bien. Y de hecho lo debemos de hacer, por lo menos una vez al mes o entre semana, cuando puedas, con los casados, tener un tiempo de refrigerio, tomar un cafecito, salir a comer a algún lado. Y pues igual que el Señor nos supla para todas las necesidades y pues oramos porque Acapulco se restablezca rápido, ¿no? Para irnos pronto otra vez a hacer allá lo de matrimonios y un día nos alocamos y nos vamos toda a la iglesia y hacemos allá la… Me acuerdo que el Señor Jesús dice la palabra que recostó en el mar a todos para orar a toda la gente. Entonces, pues no pierdo la esperanza de un día llevármelos a todos y que se recuesten en la playa. Y ya terminamos de orar y el pescado a la talla y los camarones y digan amén o al hijo. Hoy amanecieron medio… Yo qué culpa tengo que no los llevaron al puente de… Bueno, vamos a oír la palabra de Dios, ¿qué les parece? ¿Sí? Vamos a la palabra y exactamente… Vamos a abrirla. En Deuteronomio 28.1 Y el mensaje de esta mañana es escuchando la voz de Dios. Conmigo, escuchando la voz de Dios. Qué bendición, ¿verdad? La palabra. Ahorita estoy en un aniversario de un amigo que con su red de pastores ahí en Ciudad de México ayer prediqué. Hoy iba a predicar, pero me vine para acá y mañana sigo también predicando. Y el fin de semana voy a estar en Mérida también predicando la palabra. Y pues la verdad yo me siento bien, bien, bien privilegiado que Dios pueda tomarnos en cuenta para que su palabra sea enseñada. Pero sobre todas las cosas, pues, el afecto especial pues es a mi casa, a mi iglesia, a mis ovejitas. Las ovejitas hay aquí, ¿cuántos pueden decir? Ve, eso. Y pues el pastor dice que da la vida por sus ovejas, ¿sí? Pero también el pastor las trasquila. Amén. Pero las trasquila para que esa lana pues sea productiva. Todo, un día vamos a hablar acerca del pastor y de la oveja. Pero, por ejemplo, el Salmo 23 dice, el Salmo, sí, el 23 es el que habla del pastor. Pero dice, unjes mi cabeza con aceite, ¿no? Y entonces aprendí que a las ovejas del Señor, bueno, los pastores sabían Israel el aceite, se los ponían alrededor de los ojos o en la cabeza y en el cuello y en las orejas. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál es el motivo? Porque las garrapatas, las pulgas, los parásitos se subven a los lagrimales para tomar su agua o para hacer sus nidos ahí en las orejas de los animalitos o en la trompa también, las cosas nasales. Entonces dice, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ese aceite protege, es como, no sé si usted se da cuenta que, por ejemplo, quiere cubrir a su perrito de las pulgas y le dan un collar, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo un collar? Pues dame un insecticida, un flit o algo así, ¿un collar qué? Pero es la misma causa cuando los animalitos suben en las noches a hidratarse en la boca, en las orejas y después hacen nidos, se hacen infecciones, todo eso. A cuando pasan por el collar, pues tocan el veneno y mueren. Pero así el Señor unge nuestra cabeza con el aceite del Espíritu Santo, para que no vengan parásitos espirituales ahí, el enemigo, a hacerte oír cosas que no, a, pues también dice que las, los oídos o las orejas, ¿verdad? Pero también la boca, ¿no? Para que el Señor tome control de nuestra boca. Es una enseñanza muy hermosa. Pero hoy vamos a aprender a oír la voz de Dios, ¿sí? Dile al que está a tu lado, vamos a oír la palabra de Dios. Dios va a hablar a nuestros corazones. ¿Usted ha oído gente que dice Dios me habló? ¿Verdad que sí? Pero luego dicen Dios me habló, pero en unas cosas que dices, no, a veces no puede ser Dios, ¿no? Pues cómo va a ser así, ¿no? Una hermana una vez me dijo, ay pastor, ese señor tan feo que está ahí atrás. Y se ven, ya van dos veces que viene y me dice, Dios me habló y me dice que me voy a casar contigo. Le digo, no, le digo, mándalo a volar, dile a mí Dios no me ha dicho nada, váyase por allá o le voy a decir al pastor. Pero, pues, ¿eso qué? O sea, es manipular la palabra de Dios, ¿no? Una vez vino una persona que venía acá como cada dos meses, se dormía a media reunión, o llegaba bien tarde y un día viene y me dice, Dios me habló, este, Reinaldo. Ah, sí, ¿qué te dijo? Yo dije, pues, ¿cómo le va a hablar si, no, si ni siquiera Biblia trae, no? Y dice, sí, Dios, Dios me habló y me dijo, dile a Reinaldo que ya vas a estar en el grupo de danza y que vas a danzar y que vas a, le dije, ok, ¿te gusta danzar al Señor? Sí, bueno, vamos a empezar con una disciplina, te quiero en todas las reuniones y en tu lugar, ahí vas a alabar a Dios y vas a danzar y vas a hacer todo lo que tú quieras. Y, pues, nomás se me puso media trompuda y se dio la vuelta, ¿no? Entonces, no creo que Dios le haya hablado, sinceramente, ¿verdad? Un varón una ocasión se me acercó y me dijo, pastor, tengo el don de sanidad. Ah, qué bueno, te felicito. Dice, entonces, Dios me dijo que hagas un evento para sanidad y yo voy a ministrar y que se haga publicidad y que venga mucha gente y yo voy a ministrar. Otra persona también así media rara, sin compromisos, sin nada de, pues, que yo pudiera ver que verdaderamente un don o algo, ¿no? Dije, bueno, pues, si Dios te dijo, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mira, tres años vas a estar yendo a los hospitales y me vas a estar trayendo un reporte de todo lo que sucede cuando tú oras por la gente. Y después de esos tres años, hacemos la campaña evangelística que dices. No, pues, ya no regresó tampoco. ¿Sí? Entonces, hay gente que se avienta cada cosa que Dios le dijo y Dios, pues, no habla para esas cosas. No hablaba a sus profetas, pero para dar dirección de toda la nación, para, pues, poder también traer alineamiento. Dice que la profecía es para exhortar, pero también es para edificar, también es para bendecir. Entonces, ¿cómo Dios habla, no? Bueno, bueno, personalmente yo creo que el idioma de Dios es a través de lo espiritual. Podemos oír la voz de Dios en el espíritu. Yo he oído gente que dice, no, pues, se llama, apareció Dios y me habló. Híjole, hermano. Dice que Saulo le habló al Señor y cayó como muerto, ¿no? Porque fue una voz como un estruendo, ¿no? Dice que cayó como muerto. Entonces, digo, a ti te veo tan tranquilo, ¿no? Daniel, que era un hombre de oración, imagínense. Ahí voy para allá, ¿eh? Y voy caminando en el mensaje Pero Daniel dice que se le apareció el ángel del Señor y le habló Y cuando yo la voz dice caí como muerto, dice mis pies me temblaban Entonces Zacarías se le apareció el ángel y le habló El sacerdote que estaba cuando iba a nacer Jesús y le dijo me vas a ser papá Y quedó mudo de la impresión Y quedó como mudo Juan en la isla de Patmos también dice que vino la voz del Señor Y cayó como muerto y se paró temblando Y le dijo escribe lo que te voy a decir Pero la Biblia dice que hay tres maneras de que Dios habla Dice por sueño, por visión Es cuando el hombre duerme, dice Dios trae Dios habla el corazón de la gente Entonces yo escucho la voz de Dios ¿Le ha pasado que usted lee la Biblia y dice Dios me habló? ¿Cómo te voy a hablar si estás leyendo? Pues al estar leyendo escuchas en tu espíritu, en tu corazón la voz de Dios ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Yo he oído mucha gente que dice estuve leyendo esto y Dios me habló a través de eso Eso sí lo creo Esa sí es la voz de Dios Y hay cosas en que tú sabes Por ejemplo cuando compramos este lugar Que no teníamos dinero, que no teníamos nada Y el Señor me dijo En mi corazón, en mi espíritu Me dice compre, ya es el tiempo de comprar el lugar Y yo le dije a mi esposa ¿Qué crees? Que el Señor me dijo que No, no, no Me decía en un principio No, ¿cómo crees? No hay dinero Apenas vamos completando la renta Y le dije No, no, no Y a mí ya el Señor me dijo Ahora no me ha loco Si no estuviera yo comprando cada mes cosas ¿No? O sea son momentos específicos Si está conmigo Hay cosas que Pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios Entonces pues lo hicimos Y hablé con el dueño Me dice no, yo no vendo esto No, esto no, no No tengo en mis planes Y luego le digo Bueno voy a orar Usted me manda avisar Al mes me mandó llamar Y ya me dijo A ver Don Reynaldo así me decía Ya falleció el ingeniero Garza Pero Dice ¿Quiere comprar entonces ahí el lugar? Sí, sí Sí me interesa Dice bueno Se lo voy a vender Luego llegó su esposa ¿Cómo está pastor? Bien, gracias a Dios ¿Usted cómo está? Y nos saludamos Me dice ¿El lugar vale? En ese tiempo En ese tiempo me dijo que valía Dos millones de pesos Le dije no, no tengo ese dinero ¿Cómo que no? Dice Pues es lo que vale Es lo que Pues hay arquitectos O personas que Le hacen avalúos ¿No? Y te dicen realmente lo que vale Dice Eso es lo que vale en el avalúo Dije no, no, no Yo tengo nada más un millón doscientos Y se empezó a reír ¿Cómo se rió? Y le dice su esposa Véndeselo A un millón doscientos La volteaba y dice No, pero este Ya habíamos quedado No, véndeselo En un millón doscientos O como decía mi abuelito Donde manda capitán Y dice Bueno, pues está bien Nomás porque aquí está mi esposa Y pues Yo no es que ella mande No, no, no No se nota nada de eso Un millón doscientos Dice Bueno, vamos a hacer un contrato De compraventa ¿Cuándo trae el dinero? ¿O hace su depósito? Le dije Ah, no Le digo Yo necesito hacerlo Los pagos A dos años Y el primer pago Lo traigo dentro de seis meses Y se empezó a reír otra vez ¿Cómo? ¿Cómo se ríe? Y dice su esposa Hazle así Así como dice el pastor Hazle así Me dice Mire pastor Desde que le rentamos a usted Muchas cosas han cambiado Dice Nosotros somos creyentes Somos católicos Pero creemos en Dios Y yo sé que desde que le rentamos Muchas cosas cambiaron Dice Usted nunca nos ha quedado mal Ni siquiera una semana Se ha trazado en la renta Usted es una persona honesta Dice Y le voy a decir Aquí en confianza Mi papá murió hace un par de meses Y me dejó muy bien Unos terrenos Unas casitas Aquí en el centro de Toluca Un dinerito Y estamos bien Entonces lo vamos a vender Dice Porque sabemos que ese lugar Ahora tiene que ser Ahora tiene que ser la voz de Dios No te vayas a endrogar Nomás a lo loco ¿Verdad? Hay ocasiones que me han ofrecido cosas Y Dios me dice No No hagas eso No lo compres ¿Sabes qué? O sea Hay gente que cree que Que la iglesia puede ser un negocio Y hay gente que me decía No pues venda seguros Y mira yo le doy su comisión Y con tantos Y tantos Y tantos Usted va a ganar tantos Guau Casi me decía ¿No? No 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 se imaginan Lo que me venían a proponer Yo pensaba que venían a consejería O algo Y traían propuestas ¿No? Y así delante de Dios Llegaron dos damas Una de ellas se congregaba aquí Me dice Necesito hablar con usted Tengo una situación Que presentarle Y me ofreció lingotes de oro De Suiza Dice Pero usted compra su lingote Doscientos mil pesos Y mete a veinte gentes Que compren lingotes Y entonces usted va a ganar Y oigo la voz de Dios Que me dice No a patadas Pero sácala de aquí inmediatamente Deuteronomio 28 Verso 1 Dice así Acontecerá que si oyes Atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones Las naciones De la tierra Dice la palabra Acontecerá Que si oyes Que Atentamente La voz De Jehová tu Dios Oír Atentamente Atentamente Dice cuando oyes Atentamente Entonces Dice Tienes que Guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te Prescribo Hoy Dice también Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra El Señor También dijo Oye Israel Oye Israel El Señor Uno Es Oír La voz De Dios Es muy importante Para un hijo De Dios Oír La voz De Dios Atentamente Pues Atentamente Es que no haya Nada Que te puede Estorbar Una vez Me dice Mi esposa Según yo Estábamos Platicando Pero me dice ¿Me estás Me estás oyendo? Sí Claro que sí Y yo Ajá Ajá Sí ¿Me estás oyendo? Sí Sí No estás oyendo Nada Me estás dando El avión Que es diferente Dice Pero no estás Oyendo nada ¿Alguien sabe De lo que estoy Hablando? Gloria a Dios Entonces voy bien Pero imagínate Dios hablando Y gente En el celular Ajá Sí ¿No? Qué bonito TikTok Qué bonito Meme Ahí está Se le ve Que es con filtro La carota Pues aquí se le ve Y Dios Hablando Mis amados La Biblia Dice Si oyeres ¿Qué? Atentamente Dios tiene Cosas importantes Que decirte Pero tú Y yo Tenemos que Afinar el oído Sí En Apocalipsis El Señor Le habló A siete Iglesias Sí Pero al final Les dijo A cada una de ellas El que tiene oídos Oiga El que hizo oídos sordos Pues se amoló Pero el que tiene oídos Oiga Lo que el espíritu Dice A las iglesias Tenemos que tener Afinado El oído Espiritual Para saber Y para entender Dice Si me oyes Atentamente Pero además Guardas Mi palabra Y la pones Por obra En otras palabras No solamente Ser oidores Sino ser Hacedores De la palabra De Dios Yo oigo La palabra De Dios Y tengo que ser Hacedor De la palabra De Dios Yo oigo Que el Señor Dice Honra a tu padre Y a tu madre Y yo tengo Que poner Por obra Eso Porque si oigo Que me dice Honra a tu padre Y a tu madre Yo no tengo Honra Ni respeto Dice la Biblia Vienes a ser Como el mulo Sin entendimiento Bueno a los gringos Les dice Vienes a ser Como un donkey Sin entendimiento Pero nuestro contexto Nuestra Nuestra Español Dice burro Entonces Necesitamos Oír Estar atentos Fíjense Algo Maravilloso Cuando Nemías Restaura Los muros De Jerusalén Y tienen Su primera Reunión Después de No sé Cuántos años Bueno no esclavos Más bien Habían desolado Jerusalén Y habían La gente Se había esparcido Por varias naciones Huyendo Y después Cuando lo reconstruye El muro Y la ciudad De Jerusalén Viene la gente De todas las naciones Y va a ser levantado Y dice La palabra Que Entonces Nemías Cuando terminó Todo Toda la obra Dijo Ahora Va a venir El sacerdote Esdras Y a darnos La palabra Y ahí me encanta Cuando dice Y toda la gente Tenía su mirada Hacia el sacerdote Esdras Y todos Estaban Atentos Expectantes De lo que iba a decir Sabían Que Dios Iba a usar A ese hombre Y su expectación De las palabras Sabes que así Debe de ser Nuestra vida Cuando venimos A escuchar La palabra De Dios Tenemos que estar Expectantes Yo creo que Que esta mañana Hay algo importante Que Dios Quiere decirte Y no te va a mandar Whatsapp Te va a hablar Por su palabra Te va a hablar Por su Espíritu Santo Dice Que Dios Habla por los sueños Por visión Pero también Habla por la profecía Por los profetas Ahora Hay falsos profetas ¿Está de acuerdo conmigo? Hay falsos apóstoles También ¿Si o no? Pero también Hay falsas ovejas Y también También se visten Pero por dentro También Y sabes Dice que Dice La palabra Que también Habla el Señor Por su misma palabra Dice La palabra profética Más segura Si aquí hemos traído Profetas Que Dios usa Que han sido Probados Que no andan Con cosas raras Sino Lo que es la profecía Que está plasmada En la Biblia Donde Jesús dijo Que íbamos a ser Edificados Bajo el fundamento De los apóstoles De los profetas Siendo Jesucristo La cabeza De De Todo La edificación Pero La escritura Dice Pero esta palabra Si Esta escritura Contiene La profecía Más segura Donde Dios Te va a hablar Sin equivocación Donde el hombre Se puede equivocar Dios No se va a equivocar Dice Tenemos La palabra Profética Más segura Que es La palabra De Dios Entonces Dios te habla En sueños Dios te habla Por visión Dios te habla Por Profecía Pero Dios Te habla También Por la Misma Palabra Dicen Visión También Pero Tenemos Tenemos que Discernir Que sea Una visión Un sueño De Dios ¿Verdad? Como una vez Me habló Una persona Cuatro de la mañana Me dice No pues Estoy viendo Como un dragón Y con ojos rojos Y luego Vi alrededor Otras como bestias Y que no sé qué Y luego Y que cenaste Anoche No Nada Dice Unos pambazos Me aventé Un pozole También Dice Unos tacos De carnitas También Que traían Muy ricos Dos cocas Slides Que me dice Que oro Como oro Contra esta lucha Espiritual Esta guerra Espiritual Digo Ahí te va La receta Dos alcacel Sería un Saldiubas Y vas a Vas a vencer Al dragón De los ojos Rojos Pero hay Realmente Sueños ¿Verdad? Y sabemos Que Dios Nos está hablando Y nos está diciendo Algo Pero también Dice la palabra Que las ovejas Oyen Su voz Las ovejas Oyen ¿Qué? Su voz Y se Y las llama Entonces Como ovejas Tenemos que aprender Dices Si tú Oyes Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Así como la gente Estaba expectante Con Emías Y con Esdras Y dice Que todos Estaban viendo Al sacerdote Estaban expectantes De lo que iba a hablar Así es Como poner Nuestra atención Para escuchar La palabra De Dios Mis amados Dice Si tú Si tú Si tú haces esto En el capítulo 28 Seguimos En el verso Dos Y vendrán Sobre ti Y te alcanzarán Todas estas bendiciones Si escuchas Si escuchas La voz De Jehová Tu Dios No dice Que tú irás Tras las bendiciones Dice Las bendiciones Te alcanzarán A ti Si tú oyes La palabra De Dios Si tú Obedeces La palabra De Dios Las bendiciones De Dios Te Alcanzarán Es como una ola Mis amados Estás en la orilla Del mar Pues Con Ustedes saben Que Acapulco Pues es Parte de De Mi vida De cuando me fui De niño Y después de joven Viajé muchas veces Y ahora Pues siempre hemos Visitado Por lo menos Una vez Al año Unos días Ahí en Acapulco Y ahora Pues ayudándoles También Apoyándoles Pero Ahí en pie de la cuesta Me acuerdo que Con mi primo Jugábamos Con las olas Porque se iba El mar así Y de repente Venía otra vez Y había un punto Donde se empezaba A levantar la ola Y ahí Empezábamos a correr Y ahí Nos alcanzaba La ola Y nos revolcaba Así dice la palabra Las bendiciones De Dios Te alcanzarán Si tú oyes Si tú guardas Si tú guardas La palabra De Dios Dice el 3 Bendito serás tú En tu ciudad Y bendito En el campo Bendito el fruto De tu vientre El fruto De tu tierra El fruto De tus bestias La cría De tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Bendito serás Tu canasta Y tu arteza De amasar Tu despensa Bendito serás En tu entrar Y bendito En tu salir Jehová derrotará A los enemigos Que se levantaran Contra ti Por un camino Saldrán contra ti Por siete caminos Huirán de ti Jehová enviará Su bendición Sobre tus graneros Y sobre todo Aquello en que Pongas tus manos Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios Te dé Te confirmará Jehová Como pueblo santo Como te lo ha jurado Dices Y guardares Los mandamientos De Jehová Tu Dios Y sigues Sus caminos Entonces verán Todos los pueblos De la tierra El nombre de Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán Jehová Hará sobreabundar En bienes En el fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia En el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró a tus padres Que te iba a dar Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Que abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar La lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Prestarás A muchos Prestarás A muchas naciones Y tú No andarás De pediche Te pondrá Jehová Por cabeza Y no Por cola Estarás Encima Solamente Nunca Debajo Debajo Pero Si obedeces Los mantamientos De Jehová Tu Dios Que yo te ordeno Hoy Si los guardas Y cumples Y no te apartas De todas las palabras Que yo te mando Hoy Ni a la derecha Ni a la izquierda Para ir Tras dioses ajenos Y servirlos Cuanta bendición Mis amados Por oír Atentamente La voz De Dios Y por guardar Todos sus Mandamientos Primer libro De Samuel Capítulo 3 ¿Quién era Samuel? Samuel era un niño Aquí A esta edad Tendría como unos Once años Diez años Y Pues había sido Llevado por su madre Para servir a Dios En el templo Porque su madre Que se llamaba ¿Cómo se llamaba La mamá de Samuel? Ana Dice que era una mujer Grande Y ya había pasado El tiempo Que ella pudiera concebir Pero ella oraba Dice que oraba a Dios Siempre Oraba a Dios Un día la vio el sacerdote Tan metida en la oración Y Dice derramando su corazón Delante de Dios Y Empezaba a balbucear En la oración Y el sacerdote Elí Que estamos viendo Un sacerdote Que empezaba La decadencia ¿Por qué? Por no darle El honor Y el lugar A la palabra De Dios En su vida Ni en su familia Y entonces Pues La vio orando Así Y dijo ¿Qué tienes mujer? Estás ebria Dice Mira cómo estás Porque ella Balbuceaba Yo pienso Que estaba hablando En lenguas De tan metida Que estaba ahí Orando Y ella le dijo No, no, no Estoy acongojada De espíritu Y estoy orando A Dios Derramando mi corazón Delante de él Y entonces Le dice Estoy Porque tengo Una petición En mi corazón Especial Y Elí Le responde Y le dice Vete en paz Mujer A tu casa Y que el Dios De Israel Conceda Las peticiones De tu corazón Es como esta mañana El anhelo De mi corazón Es que te vayas En paz A tu casa Que vayas En paz A tu trabajo Que vayas En paz A hacer Lo que Dios Te ha mandado A hacer Que te vayas En paz Con tu familia Que te vayas En paz Con la bendición De Dios Que él quite Toda carga Y toda angustia De tu corazón Sabiendo Que él es bueno Y su misericordia Es para siempre Le dijo Vete en paz Y que Dios Conceda Las peticiones De tu corazón Y dice Que ella Se fue Y se fue Feliz Sintió algo En su corazón Que era el día De la respuesta De Dios Yo estoy seguro Que para muchos Hoy va a ser El día de respuestas De parte de Dios De contestación De sus oraciones Pero tiene que haber Fe Y tiene que haber Actitud Para recibirlo También Yo creo que Ana Lo recibió Tan feliz Y tan contenta Que se le quitó La cara De amargura Que le vino Un rostro Resplandeciente Que hasta su esposo En la noche La vio hermosa Y dijo El esposo Venganos a tu reino Mamacita Versión parafraseada Reinaldo Valera Y dice Que esa noche Concibió Concibió Y entonces Ella había hecho Una promesa El niño Que tú me dieres Yo lo voy a dedicar Para ti Y lo Pues primero Vino el tiempo De la lactancia Del crecimiento Y a Samuel Lo trajo Entre los 6 y 7 años A la casa Al templo Y le dijo Al sacerdote Dice esta promesa Por favor Mi hijo se queda Este Enseñale la palabra Enseñale Los estatutos De Dios Yo vendré Por él Estaré atento A sus necesidades Ir a casa Cuando se requiera Pero él Servirá A Dios Y él Dijo Está bien Déjalo en el templo Y fíjense lo que pasó El joven Samuel Servía a Jehová En presencia Del sacerdote Elí En aquellos días Escaseaba La palabra De Dios Y no eran Frecuentes Las visiones Cosa No hay cosa Más terrible Que en la casa De Dios Escasee su palabra Y que no haya visión Para crecimiento Tiene que haber visión En una iglesia En la casa De Dios Tiene que haber Crecimiento Tiene que haber Vida Por eso este lugar Se llama Centro de vida Jesús dijo Yo sé El camino La verdad Y la Vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Dice que Que escaseaba La palabra Y cuando escasea La palabra Cuando no hay Revelación Cuando no hay Unción Entonces Se empieza A decaer Todo Estábamos ayer Platicando Con un pastor De Ixtapalapa Amigo mío Pastor Miguel Y Me dice ¿Qué crees Que me pasó Reinaldo? ¿Qué crees Que? Dice Tiene Dos meses Dice Dios estaba inquietándome Que pusiera Una nueva misión Una nueva misión Y yo estaba orando ¿Dónde? ¿Dónde? Dice Y en una reunión También de pastores Llegó una persona Y me dijo Oiga ¿Sabe qué? Tenemos una situación Muy Muy delicada En San Martín Temelesyucan Allá por Rumbo a Puebla Es Melucan Rumbo a Puebla No es Puebla Ya es Puebla Y dice Pues ¿Qué pasó? Dice No Dice Es que hace Años Empezó una misión Una iglesia Creció Dice Es un edificio Para ochocientas gentes Dos pisos y medio Dice Con salones Dice Todo bien Dice Pero está vacía Y está cerrada Desde hace dos años ¿Cómo crees? Si Está cerrada Está vacía Está empolvada Se están pudriendo Los muebles Las bancas Todo ¿Qué pasó? No Pues El pastor Que estaba Empezó A Pues como A Dejar De estudiar La palabra Como A Dejar De tener Reuniones Nada más Los domingos Este Empezó A A tener Conflictos Con su familia Se empezaron A ir Sus hijos Se fue Al final La esposa Se divorció Quedó Él Se empezó A quedar Sin gente Dice Y un día Se fue Y cerró El templo Cerró La iglesia Nunca más Se abrió Wow Le doy Gracias a Dios Porque cuando Me muera Diga conmigo Falta muchísimo Pastor Aquí hay gente Que va a seguir Predicando La palabra De Dios Y aquí Hay generaciones Que van Que van A seguir El legado Y este Yo No este Yo La palabra De Dios Permanece Para siempre Y dice Me puse A llorar Y fui Al templo Ese Y me puse A llorar Pero le dije Señor Si tú quieres Que yo Empiece Pues voy Lo voy a hacer Y ya Tienen dos meses Y empezó a llegar Gente Y empezaron A predicar Y el otro Mes le dije Yo quiero ir ahí Aunque haya Puras bancas Voy a predicar Voy a profetizar Sobre esas bancas Para que se llenen Nuevamente Y venga mucha gente A oír la palabra De Dios Luego Luego me llevas A comer mole A Puebla Y te ¿Verdad que sí? Dice Escaciaba La palabra Ya voy a terminar Primera llamada Ya ven que Cuando uno dice Ya voy a terminar Son cuatro veces Y ya ¿Cuántas van? La primera Dice Un día estaba Elía acostado En su aposento Cuando sus ojos Comenzaban a oscurecerse De modo que No podía ver Samuel Estaba durmiendo En el templo Hay gente Que se duerme En el templo Dile al que está A tu lado Son los de las bancas De atrás Samuel Estaba durmiendo En el templo De Jehová Donde se encontraba El arca de Dios Y antes que la Lámpara De Dios Fuera apagada Diga conmigo Antes de que la lámpara Se apagara Imagínate La ley Decía que la lámpara Debería de estar Encendida Día Y noche Ya se estaba Apagando la lámpara Ahora Con que se Prendía la lámpara Día conmigo Con aceite De almendro El que se trituraba En el Getsemaní Por eso Jesús fue Triturado Ahí Por eso Orón El Getsemaní Dice que le salían Gotas De agua Y de sangre Por esa Trituración Pero después Pero después De esa Trituración Iba a salir El aceite El Espíritu Santo Pero dice Que ahí Estaba escaseando Antes de que Se apagaran El Señor Tenía que hacer Algo Para que su Palabra Y su Propósito En la tierra Para nosotros Siguiera El apagarse La lámpara La lámpara Eres tú Y el aceite Es el Espíritu Santo No puedes Dejar Que se apague No puedes Dejar Que falte El Espíritu Santo No puedes Dejar Que No te puedes Enfriar Como dicen Coloquialmente En el pueblo De Dios Se enfrió Se apagó No, 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 no Antes de que La lámpara Se apague Dios viene Y hace algo Por ti Por mí Por su casa Para que seamos Levantados Hoy tú estás aquí Para que se ha puesto Aceite En tu corazón Para que se ha puesto Fuego En tu corazón Para que siga Ardiendo La llama Del Espíritu Santo En nosotros ¿Cuántos están Aquí conmigo? Dice Y antes Que se apagara La lámpara Samuel estaba Durmiendo En el templo De Jehová Donde se encontraba El arca De Dios ¿Qué se encontraba Ahí? El arca De Dios ¿Qué tenía El arca De Dios? Las promesas De Dios Por ello David Luchó Contra Los filisteos Por eso Los filisteos Siempre andaban Queriendo Quitar El arca Porque sabían Que era El pacto Con Dios Y si Quitaban El arca Ya no había Ningún Pacto Pero era Pero era simbólico Todo Que había En el arca El maná Un puño De maná Que significaba Yo te sustentaré Siempre Nunca faltará El maná Porque no sólo De pan Vive el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios La vara De Aarón La vara De Moisés Donde decían Mis milagros Están presentes Y reverdecía Cada año Porque cada año Les decía Yo no he olvidado Mi pacto Con ustedes Cada año Se renovaba El pacto Y estaban Las tablas De los mandamientos Los primeros Diez Mandamientos Diciendo Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día y de noche Meditarás en él Para que hagas Y guardes Conforme Todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Y todo Te saldrá bien Y si ahí estaba El arca Y estaba la lámpara Pero ya ninguna De las dos cosas Por causa Por causa Del enfriamiento Por causa De dejar De escuchar De escuchar La voz De Dios Dice Samuel Estaba durmiendo Ya se había ido A dormir A dormir el niño Dice en el verso Y se acostó Y se acostó Antes Conocer Conocer la voz El señor El señor El señor le dijo A sus discípulos ¿Quién dice La gente Que soy yo? Les preguntó Dicen Empiezan a contestar No pues unos dicen Que eres Elí Otros que eres Un profeta Otros que Es un iluminado Otros que Quieres hacer Una revolución Aquí para derrocar Al César Dicen muchas cosas De ti Y ustedes ¿Quién dicen Que soy yo? Y todos Se quedaron callados O sea que Algunos creían Lo que la demás Gente creía Solamente Pedro dijo ¿Qué dijo Pedro? Tú eres El Cristo El Mesías El enviado El hijo Del Dios Viviente Y el señor Voltea A verlo Y le dice Esto No te lo reveló Carne Ni sangre Esto no lo aprendiste En la universidad Esto no lo aprendiste En teología Esto no lo aprendiste Con los fariseos Esto te lo reveló El Espíritu Santo Hay cosas Que son reveladas Para los hijos De Dios Y escondidas Para otra gente Hay cosas La palabra Revelada Es un poder Para los que La oyen Y para los que Que tienen La revelación De Dios Algo que Para nosotros Es sencillo Porque pues Está el Espíritu Santo Con nosotros Pero Nicodemo Le preguntó A Jesús A Jesús A Jesús Mismo Le dijo Que tengo que hacer Para ser salvo Tienes que nacer De nuevo Le pregunto Que entiende usted Por nacer de nuevo Bautismo Que más entiende Por nacer de nuevo Arrepentimiento ¿Qué más? Salvación ¿Sí? Creer en Jesús O sea Las cosas viejas Pasadas Son pasadas Y todas son hechas ¿Eso es nacer de nuevo ¿Sí o no? Pero este hombre Fariseo Llamado Nicodemo Le dijo ¿Cómo voy a Meterme al vientre De mi madre Otra vez Para nacer de nuevo? Uno le diría ahorita Ay este cuate Tan burro Pero pues sabe ¿Por qué? Porque nosotros Ya tenemos Revelación Pero él no tenía Revelación Hay cosas Que cuando tú Tienes la revelación Son claras Y para otros Es locura La palabra De Dios ¿Sí? Entonces dice No Conocí a la voz De Dios Y no le había sido Revelada Ya voy a terminar ¿Cuántas vamos? Ay que atentos Están ¿Verdad? Y dice Hijo mío Vuelvete Y acuéstate Samuel no había Conocido A una Jehová Ni la palabra De Jehová Le había sido Revelada Jehová pues Llamó por tercera Vez a Samuel Y él se levantó Vino a él Y le dijo Heme aquí ¿Para qué me llamas? Entonces Entendió Elí Que Jehová Llamaba Al joven Le dijo Ve Y acuéstate Y si te Llama Di Habla Jehová Porque tu siervo Escucha Así que fue Samuel Y se acostó En su lugar Vino Jehová Se paró Y lo llamó Como las otras veces Samuel Samuel Entonces Samuel Dijo Habla Porque tu siervo Escucha Dijo Jehová Samuel Yo haré una cosa En Israel Que a quien la oiga Le zumbarán Ambos Oídos Y desde esa vez Desde esa vez Dios Habló con Samuel Habló con Moisés Con Moisés Dice que habló Cara a cara Pero cuando estaba La zarza Ardiendo Y eran muchas horas Y esa zarza No se consumía Y el fuego Crecía El fuego Crecía Y fue atraído Por el fuego Dice que cuando Se acercó Yo también La voz De Dios Y Dios Le habló Y le dijo Moisés Moisés Así como Samuel Samuel Le dijo Quita las Sandalias De tus pies Porque el lugar Que pisas Santo es Y a partir De ahí Moisés Empezó A escuchar La voz De Dios Pero Samuel Aprendió A oír La voz De Dios Y tú Y yo Tenemos que Aprender A oír La voz De Dios Porque también Viene una Voz En el Huerto Y le dijo A la Mujer ¿Qué Estás Haciendo? ¿Qué Te dijo Dios? Podemos Hacer Todo Y comer De todo Menos Del árbol Del bien Y del mal ¿Con qué Dios Dijo Eso? Eso Te lo Dijo Porque el día Que comas Vas a ser Como Él ¿Cuántas Veces Ha venido Esa voz También Mis amados? No Pues tú Sabes Que no Está bien Algo Que Que Está Incorrecto Y Y viene Esa voz Y te dice No es Cierto Eso Hombre Eso Todo Lo Hacen Poquito Veneno No Mata Necesitas También Un Relax Una Cana Al Aire Necesitas Con que Dios Dijo Esas Cosas Eso Es Para Religiosos Eso Es Para Fanáticos Con que Dios Dijo No Pues tú Haz tantito Y eso Hasta te va A dejar Un dinero Te va A dejar Ganancias Te va Hazlo Bien Con cuidado Y Todo te va Salir Bien La mujer Dice que Vio que era Agradable A los ojos Y era De De buen Gusto Y la Comió La trampa Del enemigo Siempre va A venir Pues con que Sea agradable A los ojos O con que Tenga Buen sabor Pero vino La voz De Dios Y le dijo Al hombre Donde Estas Adán Donde Estas Cuando También Comió De eso Y dice Me Escondí Entre Los árboles Porque Tuve Miedo De ti Sabes Cuando Cuando la Gente No está Vean En su Corazón O ha Hecho Mal Se esconde De Dios Ya no Quiere Oír Las Palabras Ya no Quiere Acercarse A las Reuniones Ya no Quiere Tener Compromiso Ya Ya Nada Ya está Ya Caído En el Gancho Del Enemigo Hay otra Voz Es la Voz Del Enemigo Esa Voz Que te Dice Hazlo No No hay Ningún Problema Y la Voz De Dios Que dice Guarda Mis Preceptos Mis Mandamientos Para que te Vaya Bien Sobre Esta Tierra Y le Dijo Dios A Samuel Dice Así Que En el Verso 10 Dice Vino Jehová Se Paró Y Amó Como Las Otras Veses Dios Dios Te Está Hablando Otra Vez Y Dios Te Vuelve A Hablar Y Te Vuelve A Hablar Y Te Vuelve A Hablar Para que Tú Aprendas Y Yo Aprendamos A Escuchar La Voz De Nuestro Dios Dios Y Dijo Samuel Samuel A Moisés Le Dijo Moisés Moisés A Saulo De Tarso Le Dijo Saulo Saulo Por que Me Persigues Todos Ellos Te Vieron Un Encuentro Con La Voz De Dios Sus Vidas No Volvieron A Ser Las Mismas Mis Amados Y Hoy Dios Te Está Hablando A Ti Y Hoy Dios Quiere Que Tú Oigas Su Voz Cómo Te Está Hablando Dios Cuál Es Tu Nombre A Mí Me Dice Reynaldo Reynaldo Cómo Te Dice A Ti No Pues Entonces Qué Pasó Cómo Te Habla Dios Di Tu Nombre Di Tu Nombre Por Qué Porque Dios Es Un Dios Personal Si Es El Dios De Abraham De Isaac Pero Sinceramente Es Mi Dios Le Sirvió Abraham Le Sirvió Isaac Y Jacob Pero A mi Dios Me Dice Reynaldo Reynaldo Escucha Lo Que Debes Hacer A Saulo Le Dijo Saulo Saulo Y Él Dijo Quién Eres Señor Como Samuel Dijo Yo Soy Jesús Al Que Tú Persigues Que Quieres Que Haga Señor Ve A Damasco Y Se Te Dirá Lo Que Tienes Que Hacer Cuando Tú Oyes La Voz De Dios Entonces Vas A Oír Claramente Su Voz Para Escuchar El Propósito Para Que Tú Sepas Cuál Es Tu Destino Y Tus Planos En El Reino De Los Cielos Abramo Yo También La Voz De Dios Y Le Dijo Abram Dame A Tu Hijo Al Que Amas A Tu Consentido Yo Te Dije Amarás Al Señor Tu Dios Sobre Todas Las Cosas Pero Hay Quien Ama A Panfilo Más Que A Dios O A A A A A A A Dios Y Si Están Ellos Ahí Pues Creo Y Alabo A Dios Pero Si No Están Dios No Existe Pero El Señor Dice Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Oye Israel El Señor Tu Dios Uno Es Sabes Que Es Importante Y Más En Estos Tiempos Que Tú Yo Abramos Nuestros Oídos Para Oír La Palabra De Dios Para Oír La Voz De Dios Para Escuchar Que Es Lo Que Tiene Para Ti Para Que Tengas Una Revelación De La Escritura Para 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 Tú Estés En Tu Casa En Tu Aposento Y Abras La Escritura Y Tú Tienes Algo Ahí Cargando En Tu Corazón Y Diga Señor Habla Que Tu Siervo Oye Que Tú Llegas Ores Y Digas Habla Señor Que Tu Sierva Oye Como Ana Habla Señor Que Tu Siervo Oye Como Abraham Como Moisés Sabes La Voz Tan Fuerte Esa Voz Se Le Apareció A Zacarías El Ángel Y Le Dijo A Zacarías Vas A Ser Papá Esa Voz Fue Tan Fuerte Que Quedó Mudo Imagínate La Presencia De Dios Pero Se Cumplieron Los Días En Que Zacarías Iba A Ser Padre Y Se Cumplirán Las Promesas Que Dios Te Ha Hablado Por Oír La Palabra De Dios Por Oír La Voz De Dios Por Atender La Voz De Dios Y Poner Por Obra Todos Sus Mandamientos Ponte De Pie Estamos Terminando Ahora Si Terminé La Tercera Me Deben Una La Cuarta Para La Otra Wow Que Bendición Cierra Tus Ojos Por Un Momento Vamos A Orar Espíritu Santo De Dios Damos Gracias Por Esta Palabra Que Hoy Ha Sido Predicada Señor Que Ha Sido Enseñada Señor Que Hoy Ha Venido De Tu Corazón A Nuestra Vida Y Ahí Donde Estás Dile Señor Anhelo Con Todo Mi Corazón Oír Tu Voz Señor Escuchar Tu Voz Señor Quiero Estar Atento Señor Para Que Se Cumpla Todo El Propósito Por El Cuál Tú Me Has Traído Este Mundo Señor Yo Sé Señor Que No Estoy De Casualidad Señor Que Hay Algo Grande En Tus Propósitos Señor Que Hay Cosas Grandes En Tu Promesa Yo Quiero Señor Aprender A Oír Tu Voz Señor Dile Dile Al Señor Abre Mis Oídos Espirituales Sabes El Señor Dice Que En Apocalipsis Que Hablo A Siete Iglesias Y Al Final De Cada Mensaje A Cada Iglesia Le Dijo El Que Tenga Oídos Para Oír Que Oiga Lo Que El Señor Quien Quiera Cerrar Sus Oídos Pueden Seguir Cerrados Pero Quien Quiera Oír La Voz De Dios Vendrán Todas Estas Promesas Y Te Alcanzarán Hay Dos Clases De Personas Las Que Buscan La Bendición De Dios Y Hay Otras Que La Bendición De Dios Les Alcanza Dile Al Señor Abre Mis Oídos Señor Abre Mis Oídos Espirituales Señor Quiero Oír Tu Voz Con Claridad Señor Sin Fallas Señor Reprendo Y Cancelo Toda Confusión Toda Palabra Del Enemigo Señor La Voz Del Enemigo Señor Aprende Escucharla Para No Obedecer Para Reprenderlo Para Echarlo Fuera En El Nombre De Jesús Pero Hoy Señor Abre Mis Oídos Y Abre Mi Corazón Escucha Dice 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 Le Trajeron Un Sordo Al Señor Y El Señor Mojo Su Dedo Sus Dedos Y Metió Sus Dedos En Los Oídos Y El Señor Le Dijo Éfata Y Se Abrieron Vamos A Hacer Algo Profético Pon Tus Dedos En Los Oídos Y Dile Señor Abre Mis Oídos Espirituales Señor Necesito Oír Tu Voz Señor Con Claridad Abre Mis Oídos Señor Quiero Estar Atento A Tu Palabra Señor Atento A Tus Indicaciones O Como Pablo Dijo Que Quieres Que Haga Señor Dímelo Con Claridad Espíritu Santo De Dios Éfata Éfata Sean Abiertos Sean Abiertos Sean Abiertos Para Oír La Voz De Dios Levanta Tus Manos Al Cielo Por Un Momento Yo Te Agradezco Que Tengas Actitud Para Que Estemos Haciendo Todos Estos Actos Que Un Día Yo Te Voy Enseñar En La Palabra Son Bíblicos No Es Porque A Mi Se Me O Levanta Tus Manos Y Dile Señor Lléname Mi Corazón Con Tu Espíritu Santo Llena Mi Lámpara De Tu Aceite Dios Llena Mi Lámpara De Tu Aceite Señor Con 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 Fuego Señor El Fuego Que Arda Señor De Día Y De Noche Señor No Se Apagará Esta Lámpara Señor Como Se Quería Apagarla De Lidi Y Con Conmigo Esta Lámpara Estará Encendida Señor Por Tu Presencia Por Tu Espíritu Santo Señor Lléname De Ti Señor Enséñame A discernir El Bien Y El Mal Señor Y Sobre Todas Las Cosas Señor Quiero Oír Tu Voz Señor Y Obedecerla En Todo Lo Que Me Mandes Y En Todo Lo Que Debo Hacer Señor En El Nombre De Jesús Señor En El Nombre De Jesús De El Mejor Aplauso Que Usted Tenga Esta Mañana Para El Espíritu Santo Tu Voz Me Llama A Las Aguas Donde Mis Pies Pueden Fallar Ahí Te Incierto Caminaré Sobre El Mar Y A Tu Nombre Clamaré En Ti Mis Ojos Fijaré En Tempestad Descansaré En Tu Poder Pues Tu Yo Soy Hasta El Final Con Confianza En Ti Señor Tu Gracia Abunda En La Tormenta Tu Mano Dios Me Guiará Cuando Hay Temor En Mi Camino Tu Eres Ciel Y No Cambiarás A Tu Nombre Clamaré En Ti Mis Ojos Fijaré En Tempestad Descansaré En Tu Poder Pues Tu Yo Soy Hasta Él Tu Espíritu Me Guía Sin Fronteras Más Allá De Las Barreras A A Donde Tu Me Llames Tu Me Llevas Más Allá De Lo Soñado Donde Puedo Estar Confiado Al Estar En Tu Presencia Tu Espíritu Me Guía Sin Fronteras Más Allá De Las Barreras A Donde Tu Me Llames Tu Me Llevas Más Allá De Lo Soñado Donde Puedo Estar Confiado Al Estar En Tu Presencia Tu Espíritu Me Guía Sin Fronteras Más Allá De Las Barreras A Donde Tu Me Llames Tu Me Llevas Más Allá De Lo Soñado Donde Puedo Estar Confiado Al Estar En Tu Presencia Tú Nos Guías Señor Por Tu Voz Por Tu Espíritu Santo A Tu Nombre Clamaré Y Y A Tu Nombre Clamaré En Ti Mis Ojos Fijaré En Tempestad Descansaré En Tu Poder Pues Tuyo Soy Hasta El Final Demosle un aplauso de gratitud al Señor Por su palabra que hemos recibido en el día de hoy Que hemos escuchado Y que pondremos por obra En el nombre de Jesús Y En el cierre de esta actividad La persona que nos visita por primera vez quisiera pedirle Lore Si tendrás la oportunidad de poder darle un regalito Se va a acercar Las jovencitas que Que vinieron por primera vez Les van a dar un obsequio Ahorita te lo llevo Les van a dar un regalo de bienvenida Como cortesía de haber venido por primera vez